Las redes, ¿dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales. Las redes, ¿dónde están? Bueno, ¿dónde están? Vamos a felicitar a la Policía Nacional, porque leemos aquí a través de la cuenta de Cachicha que la Policía Nacional en Puerto Plata informó que mediante una labor de inteligencia logró apresar a un joven o a un hombre que sustrajo una huyama y un racimo de plátano. Así que se trabaja, la policía trabajando. Sí, así siente. Luego de una exhaustiva investigación. Pero una cosa profunda. ¿Exaustiva? Sí, lo chulo es que ponen al tipo con su huyama en la cabeza. Yo creo que yo vi la foto, pero no vi nada. Lo sienten con su huyama en la cabeza. Desarrollar las noticias. Bueno, uno aquí se ríe, uno aquí en la ciudad se ríe, pero eso es lo mismo que te lleven una bicicleta, tú dejándola ahí abajo. Sí, claro. Porque eso fue en Puerto Plata. Este joven fue apresado con la mano en la yautía, con la mano en la huyama. Y la otra en los plátanos. Y la otra en los plátanos. Ay, 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 las redes, Yunguito. Bueno, señores, y vemos que Sarop Bertín. ¿Quién? Saroch. Saroch. Saroch Bertín. Salud. Esa sí está buena. Reacciona a la crítica. Le metió un cita buena. Oye, esa está más buena. Pero buena, buena, buena. Ella reaccionó a la crítica que le han hecho por la compra de un perro que le costó nada más y nada menos que 28 mil dólares. Pero ella puede. Pero el perro está manejando. Que no hicieron la crítica cuando se lo dieron a Yailin. Pero yo, 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 la que es perro. Espérate, espérate. Perro, perro. Katherine, tú no puedes apoyar esa sin volvón sería. Pero si ella puede comprar ese perro, ella lo puede comprar, que lo compre. Y está bien, qué bueno que lo compró. Pero tú, tú te pusiste a calcular cuánto es un peso dominicano. Mi amor, pero si ella tiene el dinero, ¿cuál es el rollo? De un millón cuatrocientos mil pesos, casi dos millones de pesos. Lo primero es, lo primero es que no lo calcula un peso dominicano. En dólares, en dólares. Hay que calcularlo en su moneda. En la moneda. Pero hay una noticia como que es, entiendo. Pero ella vive aquí. No, pero ella vive aquí. Yo vivo en Estados Unidos, ¿en qué lo calculo? No está bien, no te digo. No, hay que calcularlo en dólares. Pero una pregunta, ese perro, bueno. Ese perro cocina, maneja, lava. Para yo, para yo dar un veintiocho mil dólares por un perro, tiene que mantener. Pero no nos podemos comparar porque no tenemos la misma cuenta de banco de esa señorita. Claro, claro, claro. Veintiocho mil dólares. Veintiocho mil, un millón y pico. Un millón cuatrocientos mil pesos. Hello equipo. ¿Qué es lo que hay? Hermano, ¿qué raza es? Mi esposa calculó una libra por medio del pudrino del perro en la casa. Y lo mandó con tu y la suegra mía para su casa. Pero imagínate tú esos veinticinco mil dólares. Eso veinticinco mil, veintiocho mil dólares por un perro. Veintiocho mil dólares. Hello. 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 Buenas tardes. Un dinero, mi hermano. Se fue, está bien esta otra. Hello. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ¿qué es lo que pasa? Ajá, vamos a ver. En un lugar, la gente la está acabando por dos razones. Primero, cómprate a tu perro. Y qué hace. Tírale fotos. No te andes regando cuánto te lo toco. Es verdad. Pero fue el que le dijo cuánto te lo toco. Espérate, Cátria, escucho el contexto. Ella vive hablando que yo es una defensora de su pueblo, a Haití, que tengo los otros. Tú sabes la situación que está ahí. Exactamente. Seguro le están diciendo, ¿por qué tú no inventiste eso? En mandarle a gente que no necesitas. Bueno, es un buen punto. Es un buen punto. Por eso es un buen punto. Es un buen punto. Cómpratelo, no lo anuncie, no diga nada y disfruta a tu perro. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es un buen punto. Es un buen punto. Cuando Yonguito dijo lo de dólares y a pesos, dije, cálculalo en pesos. En monedas haitianas. O sea, no sé un sarcasmo. Yo con 28 mil dólares me compro a Yonguito. Y lo saco a pasión. Y lo saca a pasión. Y mucho va a dar. Hello. Buenas tardes. Sí, buenas. Él habló por mil años, ese pana. Y mucha razón. Pero Yonguito también. Hay dos mundos. Hay dos mundos. Hay gente que tiene dinero. Hay gente que paga mil pesos por una hamburguesa. Sí. Hay dos mundos. Y Jaro, no sé si la vieron en China, para ese lado. En un evento de Halloween, murieron más de 120 gente. Si yo soy leyendo y creo que le pasó algo por encima. No, fue entre ellos mismos. De tanta gente que había, se pisotean ellos mismos. Corea del Sur, ¿verdad? Sí, Corea del Sur. Corea del Sur. Gracias, Kelvin. Wow. 28 mil dólares, Yonguito. Sí, mucho dinero. Sí, demasiado. ¿Y qué nombre le va a poner? Pero yo imagino que ese perro debe tener pasaporte. Debe tener pasaporte. Tiene de todo. Tiene de todo. Hasta el nacimiento. De todo punto. Yo creo que es una mezcla que existe entre dos cartas de perro, que es, o sea, es hecha para vender las millonarias. Yo soy amante de los perros. Esqui. Esqui se llama. Yo soy amante de los perros, pero el perro que a mí me gusta es el grande. Ese perro chiquito, lo que hace que huyoso. Dic un pedacito el perro. Sí, sí, sí. A mí me gusta el perro que cuando ladre hay que... Como que yo tenía. Como que yo tenía agua. ¿Eh? ¿Tú tenés un perro grande? Claro, yo tenía, yo tenía un, recientemente murió en pandemia, un grandanés. Cuando ese perro mío ladraba, Hassan, o se me subía en la cama, yo sentía que había un perro conmigo. Exacto. A mí me gustan los perros chiquitos, son puros. No, 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 no. Tú sabes lo que es un hombre grande, fuerte, con un chihuahua paseando en el mirador. Sí, se ve un poco, un poco... Se ve ridículo. Buenas tardes. Ey. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Eh, pavale. El chispero, mi hermano. Opa, mi chispero. Adelante, chispero. Lo que pasa es que eso depende quién anda con el perro, quién tenga el perro de la mano. Porque, por ejemplo, yo me encontré en un puzle y amanecí en el destacamento de la caoba. Si hubiera tenido la boca acá, aquí, dice, mire, un perro paseando un perro. Exactamente. Gracias, chispero. Adelante, Catherine. Bueno, señores, eh, tienen que celebrar, o tenemos que celebrar, porque también me siento parte de esta tierra, el primer dominicano en ganar el Mister International. Esto ocurrió en Filipinas. Un dominicano de nombre Manuel Franco, de 21 años, se llevó la corona de este concurso, compitiendo junto a 33 participantes de diferentes partes del mundo. Él estudia negocios internacionales y en su representación como candidato al Mister International se describió como una persona amante de los deportes, en especial el béisbol, el cual practicó desde los 16 años. Así que felicidades a Manu Franco y felicidades a todos los dominicanos por su primer Mister International en la República Dominicana. Aquí se hacía el Mister Universo. ¿Se hacía aquí? Sí, yo digo, no sé si se hace todavía, Catherine. ¿Se hace el certamen de belleza masculina? Sí. Lo hace, o lo organiza Alex Macías. Ah, sí, Alex Macías tiene un evento. Yo recuerdo que en el 98, creo que fue en el 98, 99, el hermano Sócrates Alba ganó. Ah, Sócrates, mi hermano. Trabajó con nosotros. Claro, compañero nuestro de animación. Sí, claro. Para una casa licorera. Licorera, sí. Vamos, Harold, con la red de... Nada, lo que está todo el mundo corriendo, que Intergan se le metió una vaina. Oye, amaneció. Alguien, seguidores... Pero la pregunta es la siguiente, Harold Díaz. ¿Han emitido algún comunicado explicando a qué se debe esta situación con el Instagram de esta mañana? Instagram todavía, ya es un comunicado oficial, pero ellos lo hacen cada cierto tiempo. Recuerdo que hace cinco años también lo realizaron, que fue una limpieza a todos los seguidores... Falsos, como traigo. Y falso. Lo único que ha llamado la atención es que no avisaron, el cambio no avisó. Ellas están bloqueando cuentas de personas, la suspenden hasta que tú vuelves y se la reclames. También te quitan seguidores, aunque también ahora te lo están regresando. Ellos están haciendo parece que una limpieza, parece que el sistema falló. No fue la gente de Twitter, que hay un bebé ahora, que fue lo que votó, que fueron para Instagram. Se la están quitando. Simplemente si te sale eso de que tu cuenta ha sido suspendida o no aparece, somete la solicitud a Instagram, ellos evalúan y te la regresan para traer igual que los seguidores. Si lo estás perdiendo, si son reales, te los regresan. Si son falsificados, eso que tú comprate por DM, que te dice... Aumenta seguidores. Aumenta seguidores que son de unas compañías colombianas, que son la mayoría. Ah, son de allá. Eso lo están quitando. Eso lo están quitando. Así que no se asusten, señor, porque sé que hay un par de influencers que se iban a hacer una marcha en la Plaza de la Bandera. De esta manera llegamos a la parte final del Gusto de las 12. Mañana a las 12 en punto. Nos reencontramos a través de La Roca 91.7. Bye, bye. El gusto. El gusto de las 12.